Hola amigos, voy a mostrar un video de como canto, espero que les guste, ponganle manito arriba, si, manito arriba, manito arriba, así es, manito Suscríbanse y comentenlo con todos sus compañeros, amigos y familiares, ¿ok? Y comencemos Una vez ya me dijeron que los hombres no eran de confiar Y esa vez nunca me pareció fácil de hacer, fácil de hacer Pero al final llegaste tú para demostrarme que no era cierto Para mí tú eres un amor Solo quiero saber si tú me quieres No hay nada más que tú No hay nada más que tú me quieres No hay nada más que tú me quieres